Estamos en la India, quedan cuatro carreras para el final. No sé si va a haber algo diferente aquí que pueda cambiar lo que hemos visto en las carreras anteriores y si no hay nada especial, ¿con qué motivación afrontas un gran premio? No creo que cambien muchas cosas. Afantan cuatro carreras, supongo que seguirá más o menos la tónica de las últimas y con la esperanza de hacer buenas carreras, sumar muchos puntos para ayudar al equipo, en la lucha por el segundo Constructores y pasarlo bien en ciertas medidas, para que sean carreras un poco movidas o divertidas, o que pasen cosas, para que no sea la monotonía de todos los planes. Me hace una pregunta que quizás sea un poco complicada o difícil, pero después de todo lo que he visto o oído en los últimos tiempos, me gustaría preguntarte si sientes el mismo apoyo de Ferraris que el primer año que viniste y si eres tan feliz como el primer año que viniste. Sí, 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 100%. Apoyo siempre, por lo menos en el equipo aquí dentro, 100%. Felicidad también absoluta, me gustaría finalmente ganar el campeonato o estar más cerca de luchar por él en años como este, pero bueno, estamos segundos, cosa que no soñaría ni la mitad de la parrilla, no es el intentar ser subcampeones y bueno, sí que últimamente hay una cierta tendencia o facilidad para intentar hablar mal o crear polémica, que es zanjada día tras día, pero eso lógicamente no vende tanto ninguno. Bueno, que lo que hubiésemos traído en julio sobre el papel hubiese funcionado. Eso era la frase de que el Mundial lo perdimos en julio. En julio había tres carreras, tres carreras en las que llevábamos entre dos y tres décimas cada carreras en papel, en diseños y cuando lo poníamos, por desgracia, nada de eso funcionó y volvíamos otra vez al coche que tuvimos en España. Volvíamos a probar nuevas piezas y volvíamos otra vez al coche de mayo que teníamos en España y yo creo que eso nos ralentizó un poco en cuanto a desarrollo y nos dejó un poco a unas décimas de los demás, pero bueno, como digo, ha habido gente mucho peor que nosotros, ¿no? Por tanto, no nos podemos quejar, hay que felicitar a Red Bull por todo lo que ha hecho y la ventaja que ha tomado y el dominio que ha tenido, pero bueno, ha habido gente como McLaren o otros equipos super que no sueñan con llegar a un podio, ¿no? Por tanto, creo que podíamos hacerlo mejor, sí, vamos a intentar hacerlo mejor el año que viene, sí, pero se ha hecho todo lo que ha hecho. Pero no sé si el sábado vas a estar pendiente del clásico, del Barça-Madrid, ¿y cómo lo ves? No sé, todavía no sé si se puede ver o no, intentaré ahora buscar una manera de verlo y intentar disfrutar, no sé tampoco ni a qué hora es ni nada, si no se veía bien para poder encontrar un canal y estar generalmente tranquilamente viendo el partido. ¿Está mandando el casco, el diseño del casco, porque es muy bonito, ¿cómo se te ocurrió? Bueno, teníamos ya previsto el diseño, faltaba poner el número de puntos porque no sabemos la cifra exacta cuántos iban a ser y, bueno, pues era un poco un diseño clásico con colores un poco antiguos e intentar, pues bueno, disfrutar de un récord que hace bastante ilusión y ojalá que pueda trazar. ¿Y el resultado del partido? Italiano, por favor.